Deni, se pasó Vicky con Martitegui. Hay onda, ¿no? ¿Viste la onda que hay? Mucho histeriqueo, mucho... Sí, yo me acuerdo. Y ella lo apura, pero él no se le anima, me parece. ¿A cuál? Igual estaba, ¿eh? Ay, bueno, le decís barquito, le decís... Y yo le decía, por ejemplo, ¿pero cómo pico esto? Ay, no, 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 no. Mi pelota. No, 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 están en otro mundo. Nunca ni te hablaron. A vos que te ayude, no sé. A mí que me ayude Dios. Dios, que Dios te ayude. Porque Vicky Martitegui esta noche... Ya lo perdí, Agenchu. Ya está, lo perdí, lo perdí, Santi. Vamos, Deni.